En cada partido, es darle a los cobrados por cuenta. Nadie no hace falta tirarla, vale, con darle. Ya va a venir a centro y tirada. Ya la falta por favor. Si, la puede dejar que no se ponga. Saluda. Vea. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 y asistir al guarde, no guardeis la pelota. ¡Ah! ¡Me lo he tirado! ¡No! ¡Bien! ¡Eh! ¡Viene aquí! ¡Fuque tú pone! ¡Ya no voy a pasar el hilo! ¡Fuque tú! ¡Fuque tú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Préstor Préstor ¡Eh! 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 ¡No, no, no! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!